La Biblia La Biblia Que te suceda otra vez No puedes esperar Que te sorprendan otra vez La noche me devolvió La imagen de ayer Y todo se murió Ya sabré a dónde ir Dónde esconder No puedes esperar Que te suceda otra vez No puedes esperar Que te sorprendan otra vez Oh yeah No puedes esperar No puedes esperar No puedes esperar Que te suceda otra vez No puedes esperar Que te sorprendan No puedes esperar No puedes esperar